Todo esto escuché en Guernica. Evita está en Guernica. Ocupa. Ocupar. Nosotros no ocupamos nada. Escuche. Nos han rajado de todos lados. Es distinto. Escuche. Estábamos allá y nos mataron el sol. Y del otro allá nos echaron a la calle con los hijos mamando. Y en la calle, con lecho de cartón, dormimos sobre un colchón de alguien que lo tiró. Escuche. Le pusimos ruedas y nos atropelló ese auto blanco. Momios que puteaban. Negro, la puta que te parió. Larga lo que te sobra. Nosotros somos el virus. Y le vamos a contagiar a todos. Contestamos. Acá vinimos a parar y nadie nos va a sacar. Aunque el agua esté envenenada, aunque el plomo esté en el aire. Esto es el principio. Esto es el principio o es el final. Ni muerta me van a sacar. Escuche. Hasta aquí llegó mi pulmón. Aquí mi vida la voy a plantar. ¿Cómo? Que la luz me la van a cobrar. Entonces yo te doy la patada que te va a electrocutar. No quiero ser ni cana ni doctor. El primero me dispara y el otro me da dolor. Mi caballo, el jacinto, se me murió. Un ómnibus lo atropelló. Dijo algo susurrando. Escuche. No lo voy a olvidar. Señora autoridad. Aunque me trate bien o me trate mal. Esto es mío y de todos los demás. Llegaron conmigo, con la olla popular. Ni los toque porque si no. Electricidad. Miren el cielo. Cuántos terrenos al pedo. Pero acá está la realidad. Aquí está mi vieja y está Juan, que con su silencio te puede vacunar. Porque mis hijos volverán cuando haya algo para calentar. Y si sale humo de mi chimenea, junarán a mi jacinto. Cómo mueve la cola contento porque sabe que de aquí nadie, nadie se moverá. Él me dijo quien yo soy, evita la del millón y nadie lo podrá evitar. No seré nada si no hago esta revolución.